Estos topos construyeron un túnel que aproximadamente demoró diciembre, enero, febrero, un año, tres meses. Porque el 22 de noviembre del año 2022 ya alquilaron este salón en la planta baja de la avenida Camilo Recalde para montar Guaú la tienda deportiva. Y desde entonces probablemente ellos venían trabajando. Estas son las imágenes del circuito, del recorrido del túnel que hicieron los policías que ingresaron a esa excavación. Ahí vemos un lugar, Osvaldo. Primero, vean la túnel Yurú, Pepe Oñepurula, túnel Oñepurua, Oñemondá, Janguape, Asociación de Trabajadores Cambistas Local. Estos son bomberos de Ciudad de Este. Fíjate, Osvaldo, sacando una escalera de dos metros, 3 metros y medio aproximadamente tiene de profundidad el túnel. Ahí empieza. Y de ahí se va hacia abajo 3 metros y medio. A los 3 metros y medio hay un desvío tipo L. Y se nota también que probaron varios canales. porque tiene varias desviaciones. ¡Ojo, y güey, Osvaldo! Y de repente pillaban... ¿Qué quiere decir eso? El lugar falso, una tierra falsa, un lugar blando. Rápidamente ellos apuntalaban con bolsas de arena de vuelta. Y dejaban ahí, este no más dejaban otra. Jaupemo, oye, oye, jao, oye, iban buscando la ruta más apropiada. Iban buscando el terreno más accesible. Y se iban evidentemente arrastrados. Utilizaban tambores de 50 litros de plástico cortados a la mitad que funcionaban como una especie de carrito. Misma modalidad utilizada en distintos atracos de este tipo. Y le iban acondicionando con carpas, con lonas ahí. Mara, opeo, Osvaldo. Y se invejan más para desplazarse mejor. Así es el túnel utilizado para el multimillonario robo a los cambistas en Ciudad del Este. Este es el circuito que acaban de completar los policías. Arrastras, Iban, ¿no? Arrastras. ¿Y la respiración cómo lo hacían? Oxígeno en el lugar. Se hallaron incluso tubos de oxígeno. No es tubos. Restos de tubos de oxígeno. O sea, estaban equipados con todo. Electricidad, oxígeno, herramientas. Con todo, Osvaldo. Fíjate. Ojo, Osvaldo. Y había como pequeña... Mira, este, por ejemplo. Un cabo de acero, una piola y un carrito que era para ir extrayendo la tierra. Esto es un trabajo cuasi de ingeniería, ¿verdad? Plenamente. Porque cruzar por debajo de una ruta nacional. Los esteños le dicen ruta internacional, ¿verdad? Pero nuestro amigo Julio Cáceres dice que es incorrecto decir así. Un abrazo para Julio. Es la ruta PY02. Y este túnel es el que finalmente termina en la boca de la bóveda de la Aso de Trabajadores Carvistas. Así es el túnel de los topos de Ciudad del Este. ¿Cuánto tiempo hicieron ese desplazamiento? Y casi, casi una hora me dijeron. Casi, casi una hora. Pero no creo que una hora en cruzar, sino porque iban... Claro, que iban descubriendo, sí. Los topos seguramente lo hacían ya más rápido, pero porque ya conocían el circuito. Es como una especie de laberinto. Para una persona, ¿no? Es solamente para una persona a la vez. En fila. En fila. O si no, uno que llega, va extrayendo la tierra y se van pasando. Cervantes tenían su manera, su rutina de trabajar, porque para que uno nomás vaya hasta allá y traiga la tierra, 130 metros, no se recorre rápido, eso arrastras. Imagínate que caminar una cuadra y media luego te puede demorar ¿cuánto? ¿Dos, tres minutos? Sí. Bueno, y estos iban a rastras, uno por uno. Si tenés claustrofobia, me voy a ver ya listo más. O sea, hay que quedarte en el medio, por ejemplo, un ataque de pánico. Pero estos son especialistas. Y mira que no se ve que haya tenido rastro de accidente alguno, por ejemplo. No, no, no. Se nota que previeron todo. ¿Por qué? Porque viste que hay muchos desvíos. Ojo, y de repente, ¡pum! Terminaba la construcción en un punto y se desviaba el túnel. Es porque iban encontrando tierra blanda. Y porque ellos detectaban que había riesgo de derrumbe. Entonces, colocaban una bolsa de arena y seguían cavando por otro punto. Bueno, al ser interrogados, los vecinos dijeron a la policía, ese rapay, el que atendía ahí, era muy amable. Casi regalaban malos sus productos. Y ese rapay tiene un secretario, un paraguayo. Y ese cada noche venía acá en un auto tal clase. Justamente la otra vez estaba. ¿Y cuándo? Y creo que fue el viernes de noche justamente que salió de ahí con su auto. ¿Y qué clase es su auto? Y un auto tal clase. Ah, ¿y a qué hora salió? Y habrá salido tipo las ocho y media, nueve de la noche por ahí. Bueno, entonces la policía acuerda a Oñepurú ojeca y encontraron videos de cámaras de seguridad de ese día a esa hora y del tipo de vehículo. ¿Entendés, Obaldo? Sí. A Oñepurú oseguí cámara pejicua y pevehículo. Y ese vehículo, el del secretario del brasileño, el que salía cada noche probablemente llevando la tierra extraída, fue seguido mediante cámara de seguridad 600 metros más abajo, más atrás, siempre sobre la avenida Camilo Recalde. Y los policías ya esta mañana pillaron que aquella noche ese auto salió del salón, recorrió 600 metros y se estacionó en una casa particular. Y de vuelta a esta tarde, oye, pescada a las hogares, no había nada de movimiento raro, entonces ya entraron directamente a la vivienda. Es una propiedad que fue allanada hoy y que también era utilizada como guarida de los topos que construyeron el túnel. Queda a 600 metros del lugar donde iniciaron las excavaciones. Entonces, esta es la vivienda en la que se escondían los topos que robaron la plata de los cambistas. Allímos al fiscal Alejandro Cardoso y los policías frente al lugar. ¿Dónde estaba esta vivienda, dijiste? 600 metros más atrás, ya se ve más hacia Asunción. Y mira todo lo que se encontró ahí está. ¿600 metros del edificio donde se encontró? No, 600 metros, sí, del salón donde iniciaron la construcción del túnel. Y, a ver, hablaban con los vecinos, decía, ¿y qué más dijeron los vecinos sobre esa gente que estaba en ese lugar? Bueno, y ahí dijeron, ahí lo que siempre el auto, cada noche salía ese auto y se iba allí. No sabemos, no sé, iba a seguir, a Opepe la Policía ni por unos de acá. Y mediante las cámaras de seguridad encontraron esta casa que es a donde se iba cada noche ese auto. Y entraron a la casa y ya la encontraron deshabitada, pero adentro había baterías que utilizaban para generar la electricidad, para iluminar el túnel. Ahí vemos el momento en el que entran a la fuerza los policías de investigación, el crimen organizado, inteligencia, etc. Oike y Guay, y encontraron unos baldos hasta dinamita en gel que colocaron los topos por si eran seguidos hasta ese lugar. y prepararon una especie de trampa para los policías. Por suerte, Opepe la Policía fuera dejado desactivado. Encontraron las baterías que eran utilizadas, repito, para generar la electricidad y la iluminación. Hallaron también los tipos carritos improvisados que hicieron para sacar la tierra. Y encontraron un botín de 150 euros, se encontró. Probablemente de la plata que sacaron de ahí y se le habrá caído a los topos. De tanto que llevaron, imagínate que se les cayó esa plata. Y nos la habrá preocupado. 150 euros mismo, Ubaldo, ya un millón... Por siete, por siete siempre. No, por ocho, ocho mil ya está el euro. Un millón doscientos por ahí. Es un millón doscientos por ahí, son 150 euros. Y encontraron esta casa. Entonces le llamaron a la dueña de la casa. Señora, usted, no, este es con un local, yo tengo un inquilino. Bueno, ¿y quién es? Y es este, acá está el contrato que él me firmó. Había sido la o alquilada Cuella Oga para los topos. Alquiló Coburo con su nombre real. Claro, porque habrá pensado, nunca me van a pillar. Y le mostraron la foto a la señora. Este es el que te alquiló. Ahí está, ese es. Y resulta ser, es el mismo hombre que era identificado como el secretario del RAPAI de la tienda deportiva. Por tanto, ese hombre que alquiló la guarida y que era el secretario del RAPAI que vendía las prendas deportivas en el salón donde se construyó el túnel, pasa a ser ahora el primer identificado como miembro de la banda de topos. Se trata de un joven paraguayo, esteño, de nombre Fabricio Jonathan Álvarez Ayala. Repito, tiene 25 años de edad. Es el primer identificado. Él alquiló la casa donde vivían los brasileños, que a su vez también trabajaban supuestamente en la tienda deportiva, que por su parte servía de fachada para disimular la excavación del túnel. Aparentemente, Fabricio, además de ser secretario del brasileño que alquilaba el salón, también formaba parte del grupo que efectuaba la excavación. De día, supuestamente, Fabricio trabajaba en la construcción del túnel y de noche, en un vehículo, era el encargado de retirar la tierra resultante. De hecho, en la casa que Fabricio alquiló a su nombre, se encontraron varios indicios similares. Por ejemplo, veíamos recién la espuma acústica, que es igual a la que colocaron los topos por las paredes de la bóveda, para evitar que los escucharan cuando trabajaban. Además, en la casa de Llanada, fue encontrado el pedazo de piso que se retiró en el salón donde se inició el túnel. Es decir, están directamente conectados a ambos lugares. Esta es la casa donde, por lo visto, vivían los topos y que fue encontrada gracias al seguimiento que se hizo con cámaras de seguridad. En resumen, hasta ahora, hoy, 24 horas después del hallazgo del túnel, tenemos descubierto el sitio donde se inició la construcción, que es en un salón comercial que funcionaba con la fachada de tienda deportiva, y una casa que es donde vivían aparentemente los topos que efectuaban el trabajo de ingeniería, que resultó en lo que muchos dicen es el robo más grande en la historia del Paraguay, pero que oficialmente nunca se va a saber el monto exacto debido a que los cambistas ya anunciaron que no se van a animar a presentar la denuncia porque la mayoría de ellos operaban con dinero en negro. ¡Suscríbete al canal!